Si nos cierran las puertas, ¿y qué? Compárame con otras cuando hagas el amor ¿Viste cómo haces, honey? Gente que no necesita Autotune ¡Ay, qué baby! Vida, dame vida Si en las noches hace días Me desvelo a falta de tu amor No me tenga gente a mentir aquí Si nos cierran las puertas, ¿y qué? Si nos culpan o no, ¿y qué?